Hacer de Córdoba una tierra para emprender y facilitar las condiciones para inversiones que vengan de la mano de nuevas oportunidades. Para ello el CRV ha servido para acoger a medio centenar de personas y a otras 300 a través de YouTube con motivo de la celebración de un foro para dar a conocer seis proyectos cordobeses abiertos a la financiación para su desarrollo e impulso en el municipio. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, el INDEC, financia estas jornadas que el Ayuntamiento quiere consolidar y dinamizar con el paso de los años para traer más propuestas a la capital cordobesa. Emprendimiento capaz de invertir, capacidad de inversión y como no el embrujo que tiene Córdoba y que es totalmente necesario en todos estos procesos. No solamente somos patrimonio, cultura, sino que también somos inversión y para eso podéis ver que hoy nos acompaña en fondos de inversión de Palma de Mallorca, de Madrid, Sevilla, Galicia y bueno la verdad que podemos abrir Córdoba, Córdoba está abierta y Córdoba está para recibirla. Este evento lo organiza la Asociación Nacional de Trabajo en Red, ASNANET y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, el NETIN Club y la Universidad de Córdoba.